Tal vez un poquito complicado que lo responda por el respeto que siempre tienen entrenadores y jugadores hacia los rivales, pero bien enfrentar a dos equipos, como son Tigres y Rayados, ¿cuál pudiera dificultarse más? Tal vez no viéndolos a ellos, por ese respeto que comentaba, pero sí tal vez por lo que es Puebla. ¿Qué estilo se le puede indigestar más al conjunto de Puebla? Mira, ahí sería dispararme a los pies, es decir, yo A o B. Lo que sí, seguro Tigres llega con cierta ventaja porque jugó el miércoles y no va a jugar hasta el martes y nosotros con el desgaste que vamos a tener mañana y el martes seguro que va a ser un partido que vamos a llegar muy justos en el tema de la recuperación, pero a Dios gracias a la directiva ha hecho el esfuerzo de venir desde hoy, quedarnos hasta pospartido de Tigres, ya no tenemos los traslados a Puebla de regreso y luego aquí nuevamente a Monterrey, entonces eso ayuda porque van a comer, van a dormir en sus horas, la verdad es una linda prueba, un lindo reto a los que a los jugadores de fútbol ganadores nos gusta y siento a los muchachos bien con ese deseo de revancha porque es un partido que te va a ver todo el mundo, además dos rivales que son los que mejor hoy compran. Y que son dos aficiones también que de pronto presionan mucho a sus propios equipos, ¿se vale jugar con eso en el fútbol? ¿Buscar la desesperación del rival? Sí, porque quieras o no son aficiones exigentes que en cierto momento del partido los primeros 20, 30, si ellos van con la idea que el partido se va a resolver al inicio y no lo encuentran de esa forma termina siendo un rival a vencer también el tiempo y los gritos del entorno pero igual ellos tienen jugadores de mucha categoría que han ganado cosas y no creo que sea tan tan factor importante pero nosotros en nuestro estilo seguro trataremos de que ese murmullo incómodo para el jugador que a veces baja de la tribuna sea creciente y se agilice con el correr de los minutos de los minutos que se va a hacer que se va a hacer y se va a hacer